3 4 5 5 6 6 7 8 8 10 10 11 11 12 ¿Qué sí? Espérate que Adolfo, el productor te fue bueno conmigo. Fue donde cancela. ¿Y aquí fue donde cancela? Anda. Es que le tenía que regalar los 200 pesos porque cuando va a salir un 2 después, imagínate. Tenía que darle a los chavos y el nene ya esperaba los 200 pesos. Verdad, lo hiciste bien. Eso es, eso es. ¡Vámonos con la compra! ¡Dímelo, Jadín! Gracias a nuestros amigos de supermercados, Selectos, celebrando el primer aniversario de Selectos Easy Shop. Gracias, Puerto Rico. Un año de lanzamiento, Selectos Easy Shop es preferido por la gente con la aprobación del 95% de clientes satisfechos con la experiencia de compra online. El 100% de clientes complacidos con el tiempo de espera, de entrega y recogido. El 91% que lo considera fácil para el pago en línea. Selectos es para servirte. Visítanos en www.selectoseasyshop.com Tengo por aquí a Vanessa. Vanessa, ven acá. Buenas noches. Buenas noches. ¿De qué pueblo vienes? De Juncos. De Juncos. Tú vienes con Rafael, que cumpleaños hoy. Rafael, saluda, Rafael. Saluda. Rafael, ven para acá rápido. Ven para acá, Rafael. Ven para acá. Es que Rafael cumple cuántos años? Diez añitos. Diez añitos. Venga para acá, Rafael. Y entonces usted es de Juncos. Sí. Oye, Juncos ganó allá en la pelota. Quedaron campeones. Sí. Los mulos. Los mulos. Allá está Papo Alejandro contento y toda la gente del municipio. Rafael, ven para acá, mi panita. ¿Cómo tú estás? Chocala ahí. ¿Cuántos años es que tú cumples? Diez. Diez. Cuando tú seas grande, ¿qué quieres ser? Como tú. Gracias, Rafael. Mira, cuando tú seas grande, lo más importante para mí, si tú quieres ser como yo, tienes que ser una buena persona. Tienes que portarte bien y ser un gran ser humano y portarte bien con las demás personas. ¿Está bien? Sí. Chocala ahí. Ahí, eso es. Rafael, mira, vamos a hacer que Vanessa. Tú nena, ven aquí. Rafael, vete ahí al lado de Vanessa. Que te lleves el carrito para Junco, Puerto Rico. ¿En qué grado estás, Rafael? ¿En qué grado? En cuarto. En cuarto. Muy bien. Vanessa, estamos listos. Vanessa, la cuenta de tres. Vanessa, ¿a él le gusta mucho Puerto Rico, gana? Lo ve. Él siempre lo ve. Lo ve mucho. Todos los días. Todos los días ve el programa. Muy bien. Rafael, tú sabes que estas cosas son las que me hacen pensar que yo tengo una gran responsabilidad con las cosas que estoy haciendo y hacer las cosas bien porque los niños en este horario que es a las siete de la noche me ven como una figura y yo tengo que velar las cosas que que estoy haciendo y tratar de llevar el 100% las cosas en el camino como son. Rafael, gracias. ¿Está bien? Vanessa, a la cuenta de tres. A la una, Vanessa. ¡A las dos, Vanessa! ¿Qué pasó, productor? Llegaste. Estoy aquí. Vanessa está ahí. Y Rafael cumpleaños. Rafael cumpleaños hoy, cumple diez años. Tengo miedo que regales hasta el carro. Hay un límite. Bueno, el carro está ahí porque si no, me voy a hacer una llamada de Carlos López Light y ahí entonces hay problemas. Saludos, Carlos. El carro se va cuando le toque. Voy por el carrito de compra. Vanessa lo va a zumbar ahora a la cuenta de tres. Vanessa, zumba el carrito duro. ¡A la una! ¿Quién cumpleaños? Rafael. Vanessa, dínalo duro, Vanessa. ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Dí dos! ¡Ahí está Vanessa! ¡Ahí está Vanessa! ¡Súpenlo! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Se lo llevó! 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 ¡Rafael! ¡Felicidades, Vanessa! ¡Se lo llevó! Rafael, tu mamá acaba de ganar. ¡Chócala ahí! ¡Eso es! ¡Está contento! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Bruton? Vamos a darle una taquilla de Laser Zone. ¿Cómo es? Vamos a darle una taquilla de Laser Zone a Lene. ¿A una taquilla adicional para que se vaya a pasar la viga ya? A Laser Zone. Laser Zone. Rafael, me acaban de decir que tienes taquilla para Laser Zone. Así que vas a jugar para allá. ¡Eso! ¡Felicidades, mi amigo! ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños! Gracias, Vanessa. Te llevaste la compra y Rafael se lleva una taquilla para Laser Zone. ¿Está bien? ¡Felicidades! Y ahora, lo que todo el mundo está esperando, señoras y señores. Nos vamos con los Sábelo Todos. Dímelo, J.D. Herrera. En Juegos Manda 13 dan 2019. 186 caballos de fuerza, sistema de información, entretenimiento, Mazda Connect y mucho más. Gracias a Bella Group, 55 años, moviendo a Puerto Rico. Bueno, mis amigos, Lourdes, ya todavía has pasado la primera ronda. Así es. Y Juan Carlos, todavía has pasado ya una ronda. Tú la habías ganado otra persona. Sí. Ahora empezamos a eliminar un ganador versus un ganador. Esta semana vamos a estar jugando con ustedes. Y al final, el que más punto tenga, pasa a la ronda final. ¿Estás lista, Lourdes? Lista. Juan Carlos, ¿estás listo? Estoy listo. Le quiero mandar un saludo a mi sobrina, mi hija Paola, a mi otra sobrina, Cassandra, y a mi hermanita de la iglesia, a Mariana, que si no, me meto en el lío, si no, le mando un saludo. Claro que sí, claro que sí. ¿Puedo dar un saludo? Claro, Lourdes. Sí. A mis amigos de Rhode Island, mi amiguito de New York, al licenciado Ernie Caban y el grupito Close que tenemos, y la gente de Carolina y Caguas. Muy bien, muy bien. Natalia, ¿tú quieres saludar a alguien? Yo lo hago también. Mami, un besito, los amo. Vamos allá. Yo saludo a mi gente de las piedras allá, nos vemos ya mismo. Vamos allá. Comenzamos. Primera pregunta, según el cuento, ¿a qué ciudad de Europa se fue la tortuga manuelita? Juan Carlos. A París. Y eso es correcto, París. Según el cuento, ¿a qué ciudad de Europa se fue la tortuga manuelita? A París, correcto. Próxima pregunta. Pregunta. ¿Cuántas estrellas blancas tiene la bandera de los Estados Unidos? Lourdes. 50. Eso es correcto. ¿Cuántas estrellas blancas tenía la bandera de los Estados Unidos? 50. Muy bien. Próxima pregunta. ¿Qué famoso tipo de vino lleva el nombre? Juan Carlos. Torrontés. No. O Porto. ¿Qué famoso tipo de vino lleva el nombre de una ciudad de Portugal? O Porto. Incorrecto. Eso significa que ahora Lourdes te toca a ti sin tener que apretar el botón. ¿Ok? Porque él falló. ¿Qué grupo, Lourdes? ¿Qué grupo de cumbia de los 90 popularizó la canción Esa Malvada? A. Ráfaga. B. Volcán. B. B. Volcán. Eso es correcto. Punto para Lourdes. Seguimos, Juan Carlos. Seguimos. Próxima pregunta para los dos. ¿De dónde es origen la isla de Puerto Rico? Lourdes. Volcánico. Y eso es correcto. Punto para Lourdes. Próxima. ¿A qué distancia mínima de la segunda peatonal, de la senda peatonal, Juan Carlos? Cinco metros. Cinco metros. Eso es correcto. La pregunta decía así. ¿A qué distancia mínima de la senda peatonal está permitido estacionar en un auto? Cinco metros. Correcto. Próxima pregunta. ¿Cuál era el alimento básico de los taínos? Juan Carlos. La yuca. La yuca. Eso es correcto. Próxima pregunta. Me dice Juan Carlos y Lourdes que hasta hoy nos trajo el barco. Esto es este empate. Tres Juan Carlos, tres Lourdes. Te veo el miércoles. Te veo el miércoles. Sigan estudiando. Y muchas felicidades. Gracias por estar aquí. Nosotros vamos a una pausa rapidito. Este es Puerto Rico Gana. Síguenos en las redes sociales como Puerto Rico Gana. Y si quieres venir a participar y pasarla súper bien, envía la palabra público al 787-235-6749. Ya regresamos. Esta noche voy a beber por ella, me voy a fumar al nombre de ella.